Saludos para mis amigos El Chalán y Gerardo Reyes Y así se baila la chilela en mis combas Saludos para el amigo Tereso Rubio Ramírez Hasta Watsonville, California Saludos para el amigo Ismael Castro Y puro San Miguel Tlacotepec, comba Saludos para el amigo Gabriel Rubio Hasta California Ay, ay, ay Y van los saludos para los diablitos de Noyuku Y así me lo cecosa Saludos para el abominio Saludos para el amigo Mauricio Vega Y de seguro se baila comba ¡Gracias!